Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día ya, martes 23 de septiembre. Ya está jugando Real Madrid Elche en el minuto 6, y en el otro lado tengo al Bayern de Múnich y al sorprendente líder de la Bundesliga. Es un nombre rarísimo, pero antes saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selva, montaña del país, y por supuesto a los pensionados, a los enfermos, a los desempleados, a más de casa. Taxista acaba de marcar gol el Bayern, le está ganando al Paderborn en el minuto 5. Le está ganando 1 a 0, era una sorpresa ese equipo. Pero permítame, Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes, hombre. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Por qué no vas a poner más bien el partido donde está jugando el colombiano, Ospina? No, no lo tenemos todavía, señor. ¿No lo tiene? No lo tenemos acá. Ya, me avisan que está jugando David Ospina, me llega por vía Twitter en la formación del Arsenal hoy. Le doy la línea del Real Madrid con la que comenzó. Yo sé que usted, Rafael Villegas, siempre le deja las alineaciones, a mí no. No, pero es que no escoge el momento que es bueno. Ah, sí, pero es que el partido ya comenzó. Ah, no, el Real Madrid, sí. Sí, sí. Se merece el Real Madrid con Keylor Navas, Carvajal a la derecha, Marcelo a la izquierda, los centrales son Varane y Ramos, y la Ramendi va como cabeza de área. Más adelante van Kroos, Isco y James, y en punta Bale y Cristiano Ronaldo. Sí. Ahí hay un tema bien interesante en la parte táctica. ¿Cómo se irá a mover hoy que no hay un nueve neto? James, ¿irá de nueve falso o irá cargado hacia la izquierda para que Isco sea el nueve falso? Vamos a verlo con el desarrollo. Y ese técnico del Elche es una mala copia de Mourinho. Se ve este desactico que Mourinho se raspa el pelo, el desactico que Mourinho tiene los mismos ademanes de Mourinho. La diferencia es que no tiene la chulería del Mourinho. Bueno, señor, permítame, volvamos a la realidad. Hay que admitir que como buen profesional, Casillas es suplente hoy y está sentado en el banco. Bueno, pero vamos a iniciar. ¿Y usted cree que lo castigaron o que simplemente rotaron? No, rotaron, rotaron. Pregunto también, por ejemplo... ¿Usted creería que él juega el próximo partido de titular? Sí, vuelve de titular. La pregunta es por qué, por ejemplo, Osil tampoco juega hoy en el equipo del Arsenal. Fíjese, usted se fue al banco, rotación, ¿qué llaman? Bueno, pero mire, para iniciar los correos, que son bastantes, aquí dice precisamente, Sean Paul Martínez, empezaron las rotaciones en Europa, por eso juegan Ospina y Keylor, ¿verdad? Dos arqueros del Mundial. Siguen con el cuento de los tiros de esquina cobrados por James en el Mundial y que fueron invalidados. Bueno, Santiago Ospina... Jonathan Rodríguez nos manda un dato. El Elche nunca le ha ganado al Real Madrid en la liga o en la casa. Le voy a dar el dato. Hace veinte partidos en el Bernabéu, uno gana en el Elche. Veinte. Calcule los años que le habrán pasado a ese equipo que estuvo, entre otras, en la B, ¿no? Orlando Gutiérrez, hombre, Juan Carlos Osorio cumplió cien victorias con Nacional. Sí, hay otros técnicos también de Nacional que tienen también ese número de victorias, pero en mayor número de partidos. Entre ellos creo que Juan José Peláez. Ganaron también cien, pero habían disputado muchísimos más que Osorio. En Nacional. En Nacional, claro. Porque en la América Ochoa ganó mucho más de cien partidos. Ah, sí. Y muchos más años. Y en Millonarios también. Bueno. Víctor Hugo Acosta manda un correo interesante. Dice, Eder Álvarez Balanta, de venta millonaria a los mejores clubes del mundo, recuerdo a los titulares de hoy eran argentinos, de su venta al Barcelona a suplente en River. Conclusión, era un globazo. Nota, dice el señor, trencito Valencia sin tanto bombo en medio del silencio, le sigue yendo bien en Rosario, entra a la hora dos goles de fin de semana, y ven antes en Olimpo. Yo respeto lo que dice el señor, pero es un oportunismo. Es un oportunismo. Empieza a jugar Balanta y volvemos a decir que es un fenómeno. Y deja de hacer goles el trencito Valencia que le pasa a todos los goleadores, pues no sirve. No nos movamos en esa mediatez, hombre. ¿Le mandaron una foto del Tolima 71 o no? Sí, yo se la reenvié. Ah, sí, señor. Porque le cuento que está complicadita. No, mire, no, mire. No, no está complicada. La manda Abraham Lacaz. A ver, el primero parado a la derecha, de izquierda a derecha, ¿es quién? No, ese sí no lo tengo. No, no es fácil. Sigue Espinosa, el mormón. Sí, sí, Freddy Espinosa, que se llamaba. Freddy Espinosa, es bueno. El que sigue es un muchacho de la costa, sigue Alfonso Escobar. Sí, y después Hernán Cerquera. Cerquera y el arquero es Silvio Quintero. Sí, hasta ahí vamos bien. Y abajo está... El de abajo, ¿quién es el puntero derecho? Carlos Lugo. Sí, señor. Carlos Lugo. Y el que sigue no le ve bien la cara. El que sigue es un muchacho, Horacio Gómez, creo, Castellanos, que a propósito está... Hermano. Sí, está en una delicada situación. ¿Quién sigue? El Pepa González, un muchacho del Valle. No, eso le distingue a usted, Peláez. Y otro muchacho costeño, parecido. No, no, está bravísima, está dificilísima. Eso fue con el objeto de rajarnos, nos rajaron en tres. Bueno, está bien. Bueno. Primero de la derecha, no lo tengo. ¿A quién le mandamos eso? A Guillermo, mandájela a Guillermo. Hombre, ¿y es qué? A Guillermo, nos ayuda. Siquiera me dijo usted, el Tolima está por cumplir 60 años de fundación, señor. Es un buen dato. Hombre, dice Jonathan Rodríguez sobre el caso de Tevez. Es apenas lógico que lo convoquen goleador de la liga también. Usted le está leyendo uno de los tres, escribe como Camilito, como Jonathan y como Camilo. No, no, aquí es que... Vamos a ponerle orden a eso. No, aquí es cojolobete. Mire, el caso de Tevez es muy raro, Iván. Decían que después de que se fue esa vela, que había presión, que Messi lo había ayudado y que tal, pues no lo convocaron. Vea usted en la ley. Bueno. Sigue mandando Messi, es el mensaje. Sí, correcto. Sigue mandando Messi y ahora que el Tata es el técnico, sabe que con el enano no se puede pelear. ¿El primero, el primero? Sí. Salió bien el alquero, casi parecía. Escribe Eduardo Briseño, dice, yo no tuve la oportunidad de oírlo, pero usted sí de pronto. Dice, escuché en Caracol el domingo que Salazar, el dueño de las Águilas, dijo que en ningún momento tenía en mente sacar a Bernal y ya hoy lo jacó. ¿Qué falso es ese tipo, Eduardo Briseño? No, lo que pasa es que el oyente es muy ingenuo. Habían ratificado a Bernal, lo iban a sacar. Tengo que ratifiquen. Además llevaba cinco partidos perdidos seguidos. Los números no daban. No. La verdad es que los números no daban. A Quintamani, a Pereira. Mire, Iván, a propósito, confirmo. Entre otras cosas, Hernán, hagamos la lista de los técnicos que han salido, eso ha sido muy largo. Ya salió de la Pava, que lo hemos anunciado. Se fue Lillo de Millonarios. Sí. Virgilio Puerto del Huila. Sí. Se fue Néstor Otero de la Equidad. Uy, Iván, segundo gol del Bayern, le va a meter una mano a ese equipo tenaz. Ya le cuento de ese equipo, que tengo unos datos buenos. Se fue Jaime de la Pava de Uniautónoma. Y a Jaime de la Pava, todo lo que indica es que le hicieron el cajón, cajonazo claro, de los que acostumbra Giovanni Angustias, que él es experto en cajonear a todo el mundo. Por donde pasa, deja su imagen de angustioso, de amargado y de cajonero, por donde pasa. Yo quiero ser... Y se juntó con Martín Arzuaga, otra belleza. Pues espéreme, que yo desde la semana pasada dije que realmente me daba pesar ver cómo iba a cerrar su carrera Giovanni Hernández. Escoge un equipo que no tiene mucha condición futbolística. Y yo no sé, hay jugadores que se niegan rotundamente a abandonar la profesión. Yo creo que Hernández ya cumplió su ciclo y... No, sobre todo que está dejando la imagen. Uno sabía que él era cajonerito, que a él le gustaba hacer las alineaciones, meterse, que era mal compañero. Uno sabía todas las cosas de angustias. Pero lo que no sabía es que sus últimas dos o tres temporadas se ha dedicado a cuánto técnico llegue a hacer la angustia y la vida imposible. Nomás con él, ya, listo, se acabó. Pero el técnico encargado de la Unión Autónoma, Chiquillo, sí parece que pidió el favor de que los dejaran a los dos a ver. Pero no creo. Mire, tengo confianza. Óigame, Manuel Reyes Barrero nos cuenta la historia de lo que fue lo que pasó entre... Dice, en la tribuna del estadio, en el partido de junio de llaneros, Estaban borrachos, Quiñones y Juan Guillermo Domíguez, el tal carachito ese, otra joyita, ¿oyó? Ese es otra joyita. Víctor Danilo Pacheco subió a la graza y le reclamó, a su reclamo, Quiñones le dijo que él cobraba dinero a los jugadores para que pudieran jugar en junior, a lo que Pacheco le contestó que no iba a discutir, que hablara en el camerino y que respetaban la afición. En el camerino Pacheco discutía con Quiñones y ese le mandó una trompada a Víctor Danilo provocándole rotura en su boca. Al ver esto, Larváez hizo respetar a Pacheco y le propinó una golpiza a Quiñones. Y no tenemos noticias de que lo hayan echado. Ah, yo sé que Narváez jugó la vez pasada, o sea que para el técnico... Sí, sí, yo lo vi, yo también tiene partido. No, Narváez fue ratificado, pero además Julio no puede sacar a Narváez ni tocar a Narváez. Acaba de marcar gol el Elche de España. Sí, señor. De penalti. 1-0 le van ganando al Real de Madrid. Así de sencillo. Minutos 15 para que vea que usted los médicos también se mueren. Miren, tengo par... Eso no termina así, hombre, el Real golea a ese equipo. A ver, pobre Ney, Keylor, lo estrenaron a los 15 minutos. Mire, le tengo los partidos de Colombia a los oyentes. El 10 de octubre, El Salvador-Colombia juegan en el Red Bull. Para el tercero del mundo, para el tercero en el escalafón FIFA, que es la selección Colombia, jugamos contra El Salvador. Muy bien, Bedoya, estamos aprovechando muy bien ese ranking FIFA. Es que hay que ir a... Ah, cobramos muy duro para jugar contra... Eso es penalti también. Eso también es penalti. Se lo comió ese árbitro. Eso también es penalti. Mire la falta. La pitó en todo el borde, era penalti. Sí, de Ramos. Bueno, pero mire, déjeme contarle. Bueno, de Marcelo. Creo que de Marcelo, Hernando. Es de Marcelo, sí, mire. Creo que... Ahí viene la repetición, mire. No, esa es afuera. Corrijo, es afuera. El goberca adentro, pero el contacto es afuera. Bueno, pero mire. Y de toda razón el árbitro, sí lo toca, sí lo cruza, pero es afuera. No es penalti. Señor, póngale cuidado. En Nueva York, en esta fecha, 10 de octubre, es una buena oportunidad para hacer compras, ¿ve? Entonces, Bedoya y Yesurún aplauden ese partido en Nueva York. ¿Y por qué hacen compras? Ah, ese es el... ¿Cómo llama el... Bueno, un día especial que hay entre ellos? Sí, 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 el... Ay, ese se llama el... El viernes... Si ese partido, ese partido hubiera sido en El Salvador, no iban. Pero es que es en Nueva York, señor. Y van a jugar en el Red Bull Estadion. Hernán, ¿a usted le parece que el equipo ubicado en el tercer lugar de la MIFA puede jugar contra Salvador? Le van a sacar el mismo cuento. Ya estaba firmado, yo no creo, pero eso van a decir. Ah, ¿sí? Porque el día de... ¿Y qué dirá de ese partiducho? Porque ese es un partiducho, ¿no? Me he dado mentiras. ¿Qué dirá de ese partiducho el señor... Uy, casi se lo va a decir. No, así no. El señor Peckerman. Ya le tocó aguantarse el varillazo a Peckerman. Eso lo van arreglando Peckerman. ¿Y el otro partido de la doble jornada? Miren, entonces juegan el 10 de octubre contra El Salvador y el 14 de octubre en la misma ciudad, en el mismo estadio, hay un doblete. Van a jugar Colombia-Canada y el otro partido de El Salvador. Es un partido mundial dirigente de la FIFA y no es capaz de conseguir sino partiduchos. Bueno. Esos son partiduchos. Pero esos partidos tienen algún beneficio para ellos, ¿me entendió? Tienen beneficio para ellos, para los directivos, no para los jugadores. Yo es de ti para ellos, pero no para el fútbol colombiano, ni para la elección colombiana, ni para el prestigio. Son partiduchos. Y ahí también falla Peckerman, ¿no? Porque Peckerman se muestra tan duro e inflexible en unas cosas, pues debe decir... Oye, él es bravo para cerrarnos el camerino y él es bravo para que los jugadores no hablen con nosotros. Y está bien. Pero para que le acomoden los empresarios para la cometa, para esos no están bravos. No, no, así se... Qué horror. Y que no vayan a salir con el cuento... Oiga bien, de que esos partidos estaban firmados desde el Mundial. El único partido que estaba firmado era con Brasil y creo que había un partido con Ecuador. Nada más. Esto de El Salvador y de Canadá es una operación para empresarios y directivos, ni siquiera para los jugadores. Y amiguetes de Bedoya, para que lo digamos claramente y que se lo digan. Bedoya, usted dándole partiduchos a sus amiguetes. ¿Quién será el empresario de esos? ¿Cualquier pachón de esos? No, no es un pachón. Bueno, voy a averiguar quién es el genio que organizó ese doblete. Qué vergüenza, Pelaez. Hombre, mire... No, 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 yo espero que... Yo espero que... Yo espero que no sea cierto. Empate. Señor. Empate, empate, empate. Empate, empate. Empate Bale. Sí, Bale. De cabeza. En el minuto 19. Déjelo ahí para que grite el otro. Oh, el de Real Marín, señor centro de James, cabezazo de Bale. Centro de James, soy yo. Quítase canzón, quítase canzón. No, pero espere lo que hay. Entendí que... No, 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 quítase el locutor canzón, ese canzón, saso. ¿Cómo es? Ese sobreactuado, ese canzón, saso. Pero es para saber quién le hizo el centro y el tipo lo narró. James le tiró. James. Ah, bueno. Centro de James. ¿Y sabe dónde está jugando James? Desde el sector derecho. Está jugando por la derecha. Está jugando por la derecha, la tiró bien. Claro que el arquerito también de Elche. Ay, el arquerito. Tenía mantequilla en las manos. Señor, mire. Tranquilícese. No, me tranquilizo. No, yo no puedo tranquilizar. ¿Cómo es que vamos a jugar contra Salvador y Canadá? Esa es una ofensa. Esa es. Ni cuando éramos pobres comíamos garbanzo. Ahora que somos ricos, comemos lentejas. No, hombre. Algún oyente que sí tiene tiempo, nos puede conseguir en qué puesto del escalafón mundial está El Salvador. Están ese par de temibles rivales. ¿Y en qué puesto está Canadá? Señor, hay que hacer una pausa, por favor. El pulso del fútbol. Siempre en Caracol. Bueno, aquí le tengo el dato a los oyentes. Me lo da el joven Omar del último escalafón de FIFA. Apunte, Iván, y no se vaya a estresar. A ver, esos temibles rivales. Los poderosos rivales de Colombia. Salvador ocupa el puesto 72. Ah, una belleza. Y Canadá ocupa el puesto 120. No, hombre, no hay derecho. No, no hay derecho. Me escribe Alexita, me escribe Alexandra Montoya. Ah, ¿qué me lo manda? Dice que es Black Friday. O sea, viernes negro. Ah, viernes negro. Pero usted tiene toda la razón. Ese es como el Labor Day, que es el día en que todos rebajan. Las cadenas de almacén. No, no es el día de la locura de las ventas. Se vende todo, todo. Le bajan el 35, el 40, el 45. Bueno, bueno. Usted entra en los almacénes, lo lleva. Bedoya va a comprar medio Nueva York. Ya lo veo en Macy. Ya lo veo en Gizzy Penny. Ya lo veo en Marshall, dedicado. Y a Yesurún, que le gusta comprarle para los nietos, también lo veo metido en los almacenes. Aquí me confirma Johan Pérez. Porque de fútbol no hay ninguna razón. Espere, hombre. Johan Pérez confirma lo que acabamos de dar. El escalafón, gracias. Les estoy dando las gracias porque ya se llenó. Hombre, y tiene toda razón Iván, el señor que nos escribe, corrigiéndonos. No se llamaba Freddy Espinosa, sino Fabio Espinosa, el mormón. Que fue jugador de América y jugador del deporte Estolima, ¿no? Sí, sí, sí. F. Espinosa, yo lo recordaba por F. Espinosa. No, Fabio Espinosa. Que jugó muchos años allí, ¿no? En Estolima. Sí, fue en Estolima. Hombre, me encontró hoy con don Manuel Cruz, que fuera dirigente del Tolima. Ah, sí, del Tolima. Ha dedicado sus labores particulares después de que vendieron sus laboratorios en FARC. Y tenía una madera en el Caquetá, me parece. Hola, acabo de recibir el libro Mundialazo, publicado por El Tiempo, editado por Intermedio. Sí. Fotos en cantidades, es un resumen de lo que pasó. ¿Es un libro de fotos con algunos textos? Con textos y con las fechas de los partidos. Y muy bien. Las fotos son espectaculares. Hola, Hernán. No sé si tenés el mensaje de William Rodríguez, donde nos cuenta dónde se está vendiendo el libro del loco Arroyave. Es que es que se me fue por ahí, ¿no? No, no, el libro no se vende. Yo entiendo porque lo que me... No, no, el libro se vende. ¿Sí se vende? No, escribió William Rodríguez, que es que no lo encuentro, no lo encuentro la verdad. Ah, bueno. Pero me escribió, no tengo en ese celular, no tengo el dato, pero me escribió contándonos. Aquí hay preguntas de todo tipo, hay una pregunta de nostalgia. ¿Usted cree que es posible que River Plate de Argentina y Santa Fe de Colombia vuelvan a utilizar las media grises de los años 60? Se verían bien. Sobre eso quiero contar una pequeña referencia, Iván. Bueno, el Botafogo del Brasil fue el primer equipo brasileño en utilizar media gris y las hizo el día... Aquí a Colombia vino con media gris. Y las hizo, las hizo o las estrenó el día en que se había suicidado Getulio Vargas al otro día, creo. Tenieron un partido y salieron con media gris. Mucha gente interpretó como un gesto de solidaridad con el... ¿Usted recuerda qué equipo en Colombia jugaba con media gris y se veía muy elegante? Santa Fe, Santa Fe, Campana, Perazo, Pansu Torrenis, Gonzalo Jugaba, comedia gris. Me escribió Sebastián Vargas y me dice, el Black Friday es el penúltimo viernes de noviembre. Les tocó comprar a Yesurunia y a Bedoya sin descuento. Qué escano. Eso sí es. No, eso no tiene defensa. Que no me venga a echar el cuento Peckerman, que es que él no quiere tener riesgos y que entonces hay que golear a... Es que tiene que golear a salvar. ¿Por qué tenemos la elección? No, pero entonces hay que golear a Salvador. O sea, hay que golear a... No, 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 pero es que son dos partidos peligrosos. Bueno. Si no llega a ser partido porque los jugadores se relajan, malo. Y si le ganamos, no le ganamos a nadie. Es que con cara perdemos y con sello también. Bueno, oígame, Iván, antes de la pausa, quiero traerle a los oyentes un audio de una anécdota buenísima que contó Coco Basile. Basile fue técnico de San Lorenzo y el presidente de San Lorenzo era Fernando Miele. Y había costumbre de que entraba al vestuario un cura. Y Basile hizo echar al cura, dijo no más. Y aquí viene la anécdota. Ahora viene la anécdota. En abril del año pasado, estando en un restaurante, aparece Miele que hace rato no lo veía. ¿Viste cuando fue designado? Sí. El de Bergoglio. Entonces viene y me dice, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo andás Fernando? Hola Coco, ¿qué es? ¿Viste quién es el Papa? Me dice. Digo, boludo, vos no ibas a ver el Papa. Salió en todos lados del mundo, así que vos no ibas a ver quién es el Papa Francisco. Dice, no, pero vos no sabés quién es el Papa. No, no sé. Ese es Bergoglio, el que echaste de amor del vestuario. Cuando lo echaste, ese es el Papa. Una cosa increíble. La anécdota es el Mundial. Echó al Cura. Gol de Real Madrid. Gol de Real Madrid. Gol de Cristiano, de cabeza, dos goles a uno. La anécdota es el Mundial. Echó al Cura. Le echó al Cura. Claro, le echó al presidente. No, es que él debutaba. Le dijo, no, 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 o sea, que eche de Cura, hermano. No me distraigan el equipo si vienen perdiendo. Imagínese. Ese coco así de que llevaba el vasco lleno de whisky al vestuario. Echó al Cura por ahí. El coco que dirige en medio del whisky y el cigarrillo. Echó al Cura. Dice que va a ir en abril a visitar al Papa y a contarle el cuento. El Papa no lo debe recibir por grosero. ¿Por qué? No, pero el malo. Si el Papa no lo dejó, si Basile no lo dejó entrar al vestuario, el Papa no lo tiene porque dejarlo entrar a la capilla cistina. No, 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 no. Pero el cuento bueno es, echa, se cura, saca el cura aquí, eso, que vamos a ganar con ese cura. Y el cura era, es que es un mofoso. Oiga, mi hermano, entonces eso confirma que el Papa siempre fue hombre de San Lorenzo. De San Lorenzo, claro que sí. No ha visto que lo recibió y recibió a Tinelli, a todos. No, 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 eso es cuervo, cuervo absoluto. Y que la gente no se vaya mal, no me van a, ay mamá, por Dios, no me van a malinterpretar cuando digo cuervo, es que a los de San Lorenzo les dicen los cuervos, no vaya usted a pensar, mamá, en Cali que está hablando mal del papo yo. Aquí esto, un oyente tiene razón, dice, no, esos partidos hasta relajados, es decir, en Pantula se les tienen que ganar a El Salvador y a Honduras, y gana. Sí, pero para esos partidos exigimos ganar, gustar, golear, por ahí no se da, y les da y los llenamos de palo. Señor. No, hermano, con esos partidos no ganamos nada, Hernán. No. Ganan unos empresarios amiguetes. Sí, y a estos que hacen la operación de comprar cositas para diciembre. Ah, porque este octubre ya es cerca de diciembre, hay que traer cositas. Señor, esta pausa en el pulso de caracol. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Perastro, el astro que te hace millonario, otro producto de su red, más servicios para más personas, presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Hola, Iván, hablando. Déjeme, déjeme, les doy unos datos de que me llegaron ahora en el intermedio. Los técnicos de los dos superpoderosos rivales de Colombia son españoles. Sí. El técnico de Canadá es Benito Flores, me envía Sebastián Vargas, y el técnico del equipo del Salvador es Albert Roca, quien fuera segundo de Frankie Reikar en Arabia y en Galatasaray. Sí. Los goles del Bayern Múnich han sido de Gotze y Lewandowski, ¿ya? Y todavía no ha comenzado, comienza una cuarenta y cinco el partido de Arsenal. No tengo la formación todavía. Ya se la vamos a acostumbrar, usted tranquilo, no se afane. América de Cali, con el triunfo uno a cero frente a Barranquilla, es líder en puntos en compañía del Quindío. Le gana por un gol más. Gol diferencia del América, nueve, gol del Quindío, diferencia, ocho. Tercero va a ganar uno a cero. Sí. Gol de John Pérez, ¿no? Es un muchacho para que se juega bien al Barranquilla. Sí. Quindío dos, Bucaramanga dos, dice, muy buen partido. Fue bueno. Mira la tabla, Hernán, América veintitrés, usted no va a dar el dato. Quindío veintitrés, por gol de diferencia, ¿no? Sí, señor, le van dando por un gol de diferencia. Valledupar, veinte. Sí, señor. Río Negro, diecinueve. Pereira, dieciocho. Jaguares, dieciocho. Cúcuta, dieciocho. Y están después, Unión Magdalena y Real Cartagena, diecisiete. Esperando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno. De esos nueve sobra, sobra uno para la final. Están en el partido del Real Madrid, el minuto treinta y cuatro, con estos dos goles que ha logrado Cristiano Ronaldo. Luego va tres, uno. Llega a siete goles como artillero de la Liga Española. Qué máquina hacer goles, ¿no? Ah, no, eso sí. Hombre, hay una buena sugerencia. Ocho hicieron, y tres hoy son trece. Y cuatro o cinco le hicieron al Basilea. Eso van a ir. ¿Vasilea? Sí. Cinco creo que fueron. No, no, qué máquina, por Dios. Oigan, Iván, un detalle, hombre, que es una buena sugerencia de un oyente. Ya que vamos a jugar con esas sensacionales selecciones de El Salvador y Canadá, ¿por qué Pequerman, que es un poquito cerrado de la cabeza, no le da oportunidad a jugadores del medio colombiano? Arme una selección de los que están jugando acá, no en Europa, llévela a Nueva York y juega contra ellos. Es una oportunidad de darle la chance. Bueno, puede ser una buena oportunidad de dejar a los muchachos que están en el que quiero descansando y comenzar a ver no jugar ese. Ese no está mal pensado, ese está bien pensado. Pues, ¿por qué ojos rivales tan poderosos, tan duros, para el examinante de la CONCACAF? Hay una novedad grande hoy en el mundo del fútbol. Resulta que la Comisión Médica de la FIFA, que dio el dato, se hicieron en el Mundial 266 ejercicios de control antidoping, ninguno positivo. Esta Comisión Médica le está pidiendo a la FIFA, oficialmente, que cuando resulte un favor lesionado, y se tenga la duda de que puede ser una conmoción cerebral, un golpe en la cabeza, el árbitro tenga o impida que el partido continúe y se demore por lo menos tres minutos, mientras el cuerpo médico atiende al jugador. Si ese jugador lo autorizan a seguir, el árbitro le dice al médico, señor, en la planilla lo reportaré, y usted se responsabiliza de lo que puede pasar. Esa es una recomendación. ¿No? No. Hay tipos que levantan a jugar, y después terminan con problemas. Pero bueno, oye, Iván... Formación del Arsenal para jugar contra Southampton. Confirmado. Ospina, Babelerín, Chambers, Hayden, Coquelín, Rosicky, Diaby, Wiltshire, Alexis, el chileno, Campbell, y Podolski. O sea que, debuta hoy con Arsenal, el arquero Ospina. El arquero Ospina. Aunque le cuente, Iván, el arquero titular es muy bueno. Se le juega. Oye, inclusive en el AYAS, el arquero suplente va a ser... Ah, Miguelito Cote. Mire, Iván, en el AY, perdón, en el Arsenal, el arquero suplente va a ser el argentino, Damián Martínez, que es otro que está ahí en esa formación. Y hablando de arqueros... ¿Ese no sabe cómo llegó por allá? Oígame, y hablando de arquero, me encontré esto que sí es curiosísimo. Usted recuerda a Marco Van Basten. Resulta que Marco Van Basten es el actual técnico del AZ, del Mar, de Holanda. Sí. Tenía tres porteros. Tiene problemas de salud, ¿no, Van Basten? El arquero titular... Por eso no es el técnico titular, por problemas de salud. El arquero titular no le funcionó, entonces le dio chance al segundo. Tampoco le funcionó. El arquero, hoy, del AZ, es un joven uruguayo de la sub-20. Se llama Sergio Rochet. veintiún años y va para cuatro partidos ya en la titular. Era el tercero. Entiendo que jugó el mundial sub-20, o estuvo por ahí. ¿Cuánto sigue Bayer? Bayer sigue dos cero, minuto treinta y nueve. Le cuento cosas de ese equipo. Ese equipo comparte el liberato en ese momento, o compartía el liberato con el Bayer, con el Macy, con el Hoffenheim. Ese equipo es de una pequeña población que tiene ciento cuarenta y seis mil habitantes. El estadio le caben quince mil personas. En el estadio, al igual que sucedía aquí en algunos partidos, no pueden hacerse partidos después de determinada hora porque no tiene iluminación, lo cual ha sido un problema. Se dice que en el invierno van a sufrir demasiado. Mire, acaba de llegar del descenso. El equipo fue fundado en mil novecientos ochenta y cinco, se desplaza en bus urbano, Peláez, en bus urbano, y no tiene ni para el entrenamiento. Es un caso de pobreza mayúsculo. Han pasado cosas muy curiosas en el mundo del fútbol. Yo recuerdo un arquero uruguayo, Walter Taibo, que fue arquero de selección y jugó para Huracán de Argentina. Y curiosamente, jugaba únicamente los partidos porque trabajaba en Montevideo. Entonces el hombre, el sábado, echele mano al bote y pase y juegue. Aquí tengo el dato del libro de Jaime Arroyave. ¿El abuelo Rodríguez? Sí, señor. Atención al celular donde se puede localizar. Vale veinte mil pesitos. Tres once, dos diecisiete, ochenta sesenta. Le repito, celular, tres once, dos diecisiete, ochenta sesenta. Si es en otra ciudad, por supuesto. A mí me interesa mucho leer el libro porque el loco es muy simpático, un personaje, un personaje sensacional y debe contarnos cosas muy interesantes. Y es el hombre que siempre fue de confianza del médico Chowribe, ¿no? Y un gran veedor del fútbol. Es como el Tucho, los ve a la lengua, los ve trotando y dice, este juega bien, o este no juega bien. En estos días hablé con el Tucho, me contó tristezas de ese Urabac chocobano, de Alcandí y esos pueblos, esos políticos en toda parte, sean blancos o negros, roban la plata, hombre. Se tumban la plata. Hernán, se la roban en Bogotá, se la roban en el Congreso, se la van a robar en un pobre pueblo, sin ningún control, sin vigilancia, sin procuraduría, sin contralorías, sin ninguna de esas sillas por ahí. Hasta metía María. En el minuto cuarenta y uno gana Real Madrid tres uno y en el minuto cuarenta y uno gana el Bayern dos a cero. El partido que nos interesa hoy, el del pelado David Ospina, en tres minutos va a comenzar. Pero tenemos este mensaje. En sus quince años por caracol, el pulso del fútbol. Hola, Iván, está también confirmado porque va a jugar el Milán con el Empoli, por la Liga Italiana ha confirmado Cristian Zapata como titular y Armero va con el número veintisiete al banco. Ya averigüé por qué son las rebajas de Bedoya y Yesurún. Se llama el Columbus Day, descubrimiento de América. Ah, bueno, qué culpa tiene Colón, estos vendrán popochos de... Mire, te voy a contar esto, hombre, juegan hoy la Universidad César Vallejo y el Universitario y Cerro Porteño Independiente del Valle que son partidos que corresponden a la suramericana. Ya se encuentra en Cali, Peñarol, que entiendo iba a trabajar en la sede deportiva de la América. El técnico de Fosati, ¿no? Veintiún jugadores trajo. Trajo, incluyendo al veterano, creo que vino Darío Rodríguez, digo veterano porque la semana pasada cumplió cuarenta años. Claro que no está nominado. Luis Suárez juega mañana. ¿Con quién? Luis Suárez juega juega mañana con el Barcelona B, un amistoso contra un equipo de Indonesia sub-19. Bueno, pero le empiezan a dar fútbol, ¿no? Bueno, pues comienzan a darle partiditos, ¿no? Sí. Esto del Real Madrid iba a terminar en una goleada de esas tenaces porque... Lo hicieron poner bravos, ¿cómo le van a meter un gol al Real Madrid comenzando? Terminó primer tiempo gana Bayer que es nuevo líder de la Bundesliga 2-0 al Paderborn y gana el Real Madrid al Elche 3-1 y está terminando y se fue. Ahí volvió. Bueno, tenemos nuevo técnico en la selección de Portugal. Pero es algo curioso, el nuevo técnico de Fernando Santos, este señor lo conocemos bien, fue el portugués que dirigió la selección de Grecia durante el campeonato del mundo. Buen tipo, me gustaba. Resulta que este señor lo expulsaron en el último partido o terminó el partido y tuvo un incidente contra Costa Rica, Grecia, Costa Rica, cuando la definición de los penaltis se fue y encaró que ese aquel habrá dicho Pinto. Resulta que ocho partidos oficiales le metió a la FIFA por el informe oficial. Él va a recurrir al TASO al Tribunal Administrativo del Deporte a ver si puede dirigir, pero parece que no va a poder dirigir un solo partido de la Eurocopa de Naciones. Hágame el favor, Hernán, nombrar un técnico que no puede estar en el banco, hágame el favor. ¿Quién será ese empresario? No le puedo echar la culpa a Pachón. No, terminó el primer tiempo del Real Madrid, 3-1, suavecito, ¿no? Bueno, tengo, a como a usted le gusta dar las alineaciones, yo también las voy a dar, las de mañana, para que mañana cuando usted llegue ya la sepa. Va a tapar, de Peñarol, va a tapar el loco Migliore, ese es un complicado. no, no, perdóneme, en este programa las alineaciones las doy yo, usted se limita a criticarme, no cambiemos los papeles, por lo cierto yo, presente, saludo a todo el mundo, que nos enredamos, cada cual que cumpla su rol. Yo dije que Arío Rodríguez, no, no tiene nombre en la titular, y va a jugar Salayeta, pues, para que sepa. No, qué susto. No, yo creo que Cali sí tiene las de ganar, Iván, imposible que el Cali no ha, no le digamos eso a los equipos colombianos, decíamos exactamente lo mismo, Nacional, cómo no le va a ganar a ese equipo tan malo, tú es que General Díaz, cómo no le va a ganar, y mire usted lo que pasó, no le digamos eso a los equipos colombianos, porque entran a popochos, de confiadas, pero les ganamos con la camiseta, y resulta que nos pegan un susto, no digamos eso. Llevamos dos minutos del juego entre Arsenal y Subhanton, cero a cero, dos minutos, pero le quiero contar esto, va con la camiseta número 13, si usted es agüerista, pues ahí ya tiene, ¿no? ¿Quién? David. No, pues digo, usted no le importa, ¿no? ¿David? No, David. Yo hay cosas, yo hay cosas en las cuales sí creo yo, por ejemplo, no paso debajo de un andamio, y no cojo la sal después de con la mano, cuando alguien se la paga, la dejo en el piso y le hago señales de agüerista, bueno, es un poquito española, ¿no? Y no pasa abajo la escalera, y si ve un gato negro se tapa, no, no, el gato negro no, yo vivía en Peñalice, en Peñalice había mil gatos, entonces, esa la tuvo el chabolil, el gato, no, pero la otra sí, la de la sal, uy, no, esa sí no la hago, en Estados Unidos, un día de fiesta lo aprovechan los negocios para hacer grandes rebajas, esto se lo tienen claro, esto van es a rebajar y a comprar, pero, ah, y aquí me ponen, es día de rebaja en ropas, pero que no vaya a ser como lo hacía el Cúcuta de la ECA del 60, viajaba, todo el plantel a Bogotá, contemos que en esa época, contemos que en esa época, la mercancía en San Cristóbal, cuando no había llegado Maduro y había acabado entre él y Chávez, habían acabado con ese país porque lo acabaron, cuando había buenas cosas, acá iba la gente a Cúcuta y traía contrabando, el Cúcuta Deportivo, traía balones desinflados, Spaulding se llamaban, los balones de baloncesto, mi casa, y eso los traían, imagina usted, 15 jugadores trayendo cada uno a 5 balones, eso, eso era el negocio de los jugadores del Cúcuta, y era la época del cristal checo, recuerdo, y eso traían, ceniceros, floreros, pero el mejor cuento del Cúcuta es el que usted ha contado alguna vez, el de Cleto Castillo, la garrafa de vino, le quiero contar que usted se puso bravo, los cuentos eran muy malos, digo el señor, yo que hago, ah si, ah bueno, problema de él, 50 y pico de mis horas más, no, cuando estábamos mal en el ranking, éramos nosotros los que exigíamos partidos contra los mejores, ahora que estamos entre los mejores, jugamos con los equipos malos, dice Arlen Vargas, tiene toda la razón, hola, y no se puede baratar eso, no, porque no puede preguntar hola, y no, no, al único que habría, si pone la cara esa Peckerman, bueno, que busca con esto, porque estoy absolutamente convencido, que en el contrato está afirmado, que tiene que ir Falcao, y tiene que ir James, y que tiene la titular, si yo soy empresario, no voy a admitir, eso también, lo tengo claro, que me venga Colombia B, no, me trae los buenos, o si no, no le pago, entonces vamos a llevar, los jugadores buenos nosotros, a una repichinga, en Nueva York, en ganchitas, vea, pero ponle cuidado, una repichinga, en ganchitas llenas de rayitas, no, está bien, sin ningún, no, esos son los partiduchos, Hernán, no me cambió, cuánto cree usted, que recibirá por caché, como dicen, Colombia, 300 mil dólares, entiendo que por el partido contra Brasil, se ganaron 250 mil, pero entiendo que después del mundial, el caché de Colombia, no debe estar, siendo tercero del mundo, en menos de 500, ay, hombre, no se ha exagerado, esto de aquí, eso lo venden, ay, hombre, entonces, averigüese usted, quién es el empresario, vamos a buscar el empresario, sí señor, vamos a buscar el empresario, porque después del empresario, conocemos, no hizo la nómina, el técnico Martino, sí, dejó por fuera a Andújar, a Campañaro, a Basanta, y a Garay, raro lo de Garay, dejó por fuera a Augusto Fernández, a Ricky Álvarez, a Palacio y a la Besi, llamó a Nahuel Guzmán, el portero del Newell's, que a él le gusta mucho, a Berginio, en defensa central, está en Tigres de México, ese arquero Guzmán, que es muy bueno, a Berginio, en defensa central, llamó a Javier Pastore, que no es titular indiscutido, en el país, llamó a Roberto Pereira, ese no lo conozco mucho, en fin, comenzó a meter su nómina, y está claro, el nene dijo, no viene Tevez, y no va Tevez, y no va Tevez, hombre, y saben que hoy, juegan en México, Santos, contra Monterrey, Carlos Darwin Quintero, dio una entrevista en México, dice que uno, uno va perdiendo como las pistas, ¿no? Quintero lleva cinco años, en el fútbol mexicano, y confesó él, que cuando él llegó al Santos, dijo, bueno, aquí voy a estar dos años, lleva cinco, pero mantiene la ilusión, de irse a jugar a Europa, y le va muy bien, y es un jugador importante, para el Santos, hoy va, él, contra el Monterrey, de Pavón y de Medina, que son titulares, en ese equipo, bueno, el que la tiene muy brava, Iván, es un nacional de Medellín, ¿no? Contra General Díaz, que, bueno, General Díaz, era como el salvador, no decía, ¿y de dónde sacaron este equipo? y ese equipo va, en este momento, montado en la serie, y se puede quedar nacional, en la etapa de la suramericana, ¿no? Bueno, pero sigue en la pelea, ah, le tengo datos de millonario, señor, usted, ¿qué le va a ver? Bueno, que el señor Ortiz, le dijo al liquidador de esa, ¿de qué? de Interbolsa, le dijo, mire, le entrego el 6% de mis acciones, entonces, el liquidador cayó en cuenta, que antes de todo el bochinche de Interbolsa, Corridori, había entregado también un paquete de acciones de millonarios, entonces, la están valorando, Iván, a ver, si sacan a Ortiz, Ortiz pidió una plata por, no sé, bueno lo he dicho, las valorizan, y es como si Ortiz hubiera abonado a sus compromisos, o a sus deudas, ¿no? Pero, lo importante es que sacan a Ortiz de ese cuento, sacan a Corridori, a ver si la gente que llega, hombre, yo le digo una cosa, ¿qué pasa? todo eso es lo que se mueve por encima, las acciones que tiene Ortiz, que están en manos de otras personas, y que él delegó, desde eso no se habla una sola palabra, a mí, que conozco bien el tema accionario de millonario, porque lo he estudiado, me ha mostrado padre y todo, a mí me queda la completa seguridad, de que Ortiz no se ha ido del todo, no, no, por eso, entregó lo que estaba a nombre de él, pero hay unos paqueticos por allí, de un fulano, de un fulano, de un fulano, que son de él, los estaban negociando, el chino español Aguirre, el amigo de Noemí, el del llaverito, porque es bajito, el llaverito lo estaba negociando, pero apenas descubrieron la vaina, dijeron, no, no, Aguirre, salga de ahí, no, no más, no más, es que iba a traer un fondo peruano, es que iba a traer un fondo peruano, es que el fondo peruano era con Alan García, era un puro cuento detrás de todo el señor Ortiz, hombre, aquí le confirman Roberto Pereira, el que usted dice, es mediocampista de Juventus, participó en el Mundial Sub-20, pasó por River Udinese, y llegó al Juventus de Turín, y le quiero confirmar, señor, así, que nos fuimos, y que mañana es la cita, aquí, en el Pulso del Fútbol Caracol Radio, después de la una de la tarde, El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo, e Iván Mejía Álvarez.